El Toluca terminó su racha de victorias en casa durante el Guardianes 2021, pero mantiene el invicto luego de empatar 0-0 ante el Atlas. A pesar de la localidad choricera, fueron los tapatíos quienes estuvieron más cerca del triunfo, con aproximaciones desde el comienzo del partido y hasta instantes antes del silbatazo final, cuando Ignacio Malcorra voló un tiro libre que pudo significar la victoria para los visitantes. De los 17 disparos que los dirigidos por Diego Coca realizaron, ninguno fue con dirección al arco defendido por Luis García, prueba del escaso tino que la academia ha tenido durante el actual certamen, en el que no ha sido capaz de marcar dos tantos a lo largo de un juego. Los Diablos Rojos llegaron a 14 unidades y se mantienen en el subliderato de la tabla, con la posibilidad de ser superados por el América, el Tijuana y el Santos Laguna. Con el resultado producido sobre la cancha del Nemesio X, los rojinegros, extendieron a cinco duelos su seguidilla de encuentro sin perder tras la victoria administrativa que le fue otorgada la jornada anterior, pero se mantiene en el puesto 12 de la tabla general.